Esto es una sinvergüenzada y mi partido Arena ha sido cómplice de esa sinvergüenzada porque el jefe de fracción de Arena, el señor Carlos Reyes, que ha sido un artífice de promover esta piñata, uno lo hubiera esperado del FMLN. Dos preguntas, una relacionada siempre a este mismo tema. Ayer, después de los comentarios que usted hizo hacia su partido y la fracción legislativa de Arena, salió al paso el jefe de fracción, Carlos Reyes, y lanzó varias críticas. Incluso usted comentó una de ellas, donde se refería a la comunidad Las Palmas, donde él la catalogó como una zona muy peligrosa y usted ahí había estado. Me parece sumamente lamentable. Creo que no fue Carlitos, porque Carlitos es una gran persona a la que yo le tengo cariño. Creo que es la que le administra las redes sociales, la que se dejó ir con esa sarta de mentiras y esos comentarios y esos ataques bajeros. Es lastimoso, porque a mí me pueden atacar, a mí me pueden querer destruir y yo sabré defenderme. Y he sabido defenderme a lo largo de toda mi carrera política. Pero que no se meta con la gente. Que no se meta a atacar a la gente de las comunidades. A la gente que más está sufriendo, a la gente que es la más afectada en estos momentos. No se meta con la gente de las comunidades. Y los invito pues a que se salgan de la burbuja y de la comodidad donde están en el Palacio Legislativo y que vengan a conocer las comunidades de San Salvador, que vengan a conocer las necesidades de San Salvador.